Un año que para muchos es un año de oportunidades perdidas y que ya no se van a recuperar. Hoy 2020, un año de muchas posibilidades y de nuevos emprendimientos para otros. El optimismo para algunos es la oportunidad de concluir, de iniciar o de terminar aquellos ciclos que no pudieron cerrarse en un año lleno de todo. Un año lleno de conflictos, un año lleno de situaciones que de alguna manera u otra pues marcaron un 2019 bastante arduo para la mayoría de cada uno de nosotros tanto en México como en el resto del mundo. En la música hubo muchos cambios pero ninguno significativo. En el cine pasamos por una época en donde verdaderamente vivimos una transformación pero también un declive en cuanto a la creatividad y la calidad cinematográfica. Y en cada uno de los diferentes ámbitos que nos rodean, de alguna forma u otra tuvimos alzas pero también tuvimos bajas, retrocesos que sin duda para este 2020 muchos sabrán aprovechar para obtener la ventaja que necesita y poder de esta forma lograr mejores resultados en un mundo donde se vislumbra a principios de estos primeros días. Un conflicto bélico que definitivamente encendió las redes sociales. Las encendió incluso más que los incendios que están deforestando los acres y cientos de terrenos en todo Austrano. Una guerra que encendió los ánimos y una vez más puso a Estados Unidos en la mira de los que están a favor de él y de sus opositores que claramente ven en esta ofensiva militar un despliegue descomunal del imperialismo yanqui con el cual durante muchos gobiernos armamentistas han difundido la palabra de la emancipación norteamericana como los líderes del mundo. Para otros no es otra cosa sino una clara, muy clara declaración de que esos tiempos en donde el bullying diplomático, el bullying de las grandes potencias ya no tienen cabida. Hoy 2020 una era distinta, una época distinta, el inicio y el fin de una década que hemos venido arrastrando algunos desde hace muchos, muchos años. Los cambios no se sienten tan claros. Nos hablaban de muchas oportunidades que veríamos después del año 2000. Nos hablaban de nuevas líneas de pensamiento. Nos hablaban de muchas cosas que veríamos nosotros como humanidad, nosotros como país, nosotros como pueblos, miembros de un Estado y de una sociedad. Sin embargo, todas estas utopías han quedado en eso, en utopías. Sueños perdidos, sueños desperdiciados, palabras en viento que no han logrado conflictarse ni materializarse. Durante esos últimos 20 años, somos la generación del 2000. Nos vendieron un 2000 lleno de cambios. Pero ¿qué cambios? Cambios que sin duda hemos de recordar para toda la vida. Muertes, caos, narcotráfico, corrupción, destrucción. De todo, menos lo que realmente queríamos. Queríamos armonía, queríamos paz. Buscábamos emprendimiento para crecer. Pero no se logra. ¿Será que este 2020 se puede lograr todos esos objetivos que no alcanzamos durante los últimos 20 años? Pues bueno, vamos a ver qué nos espera estos días en donde parece ser que el fantasma de la guerra una vez más invade el mundo.